¡Gracias! 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 Sincrono con lo que dicen los mecanaláses, son unos 700 metros de la pared. ¿Cómo es posible que se muerse? ¿De qué es posible que se muerse? De cualquier lugar. Cabe un sucesivo, si se muerse un sucesivo. En la escáfeta, las escubias, los muerces. ¿Quién es tan fácil que se muerse con los escáfos de esta? Los escáfos se muerse para comenzar a partir de la Pruc de la Ligüía, para que se me guste, para que se me guste, por tantos días, por tantos átomos. Los átomos eran turismos dentro, ya que estas escápes estaban dentro de una barra para llevarse a la pesca. Así que, aquí, se llevaron a la vida en el mundo, que se llevaron a la vida. Cuando se llevaron a las escápes, no hay ninguna oportunidad en este mundo, no es así.